Los registros de la Guardia Civil a dependencias públicas de Melilla y a empresas privadas en el marco de la Operación Tosca siguen dando sus frutos. La Unidad Central Operativa del Instituto Armado, que investiga las relaciones entre Promesa y Eulen, ha descubierto que Carolina Gorgé, gerente de la Sociedad Pública, se puso de acuerdo con Víctor Manuel Ramírez, jefe de producto de Eulen, para falsear facturas y presentarlas como justificación para la obtención de subvenciones, concretamente para el programa Melilla Forma, en un caso concreto para la subvención de un curso de preparación de acceso a la formación profesional. Para distraer el dinero de las subvenciones, Eulen utilizaba varios métodos. El primero, según la Guardia Civil, se fraguó mediante una empresa pantalla, Formación Total en Seguridad, controlada por la propia Eulen a través de Víctor Manuel Ramírez. Tras el análisis de las cuentas de las sociedades, la Guardia Civil concluye en uno de sus informes que Eulen justificaba ante Promesa gastos para impartir los cursos de formación, que en realidad no eran subvencionables. Para ello, entregó en una ocasión a su empresa pantalla más de 82.000 euros en diversos ingresos, dinero que justificó ante Promesa como gastos subvencionables. Sin embargo, menos de dos meses después, más de la mitad de la cantidad volvió a la cuenta de Eulen mediante transferencias que el propio Ramírez realizó. La misma operativa efectuaron en otra ocasión, recuperando Eulen más del 81% de los pagos justificados que hizo a su empresa pantalla por un curso de atención a personas dependientes. El segundo método para llevarse el dinero de las subvenciones, de forma supuestamente ilegal, consistía en crear facturas ad hoc, con la connivencia de la gerente de Promesa y el conocimiento de su presidente, entonces José María López Bueno. La Guardia Civil afirma que en el caso del alquiler de una de las aulas para dar los cursos, esta práctica permitió que Eulen se llevara casi 32.000 euros que no le correspondían. El tercer método para distraer el dinero de las subvenciones de Promesa consistía, según la Guardia Civil, en falsear el sueldo que cobraban los coordinadores de los cursos contratados por Eulen. Pese a que una coordinadora general aseguró que cobró 2.000 euros por su trabajo, la gerente de Promesa autorizó una justificación con cargo a la subvención de más de 6.500 euros a favor de Eulen. Para la Guardia Civil, estos hechos evidencian que Eulen, en concierto con su empresa pantalla y junto a personal de Promesa, actuaron para distraer parte del dinero de las subvenciones. Los investigadores consideran que los hechos son constitutivos de presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude y malversación. Promesa ha pagado casi 600.000 euros a Eulen por impartir cursos de formación en el periodo 2012-2013, según consta en el sumario judicial. Tanto la gerente de Promesa como el jefe de producto de Eulen, junto a su superior, Juan Antonio Morales, fueron detenidos en febrero de 2015 por la Guardia Civil y puertos a disposición judicial.